Cada vez tengan más demanda los productores en sus sistemas productivos. Hoy los técnicos, cada uno tiene formado su grupo, pero además tiene muchos pedidos de productores en cuanto a asesoramiento que están por fuera, que se les brinda, digamos, esa asistencia. Cada técnico, digamos, tiene su programa, su programación de actividades y dentro de la programación que lo hace semanalmente lo va incorporando a los productores nuevos que van ingresando. Contabas, perdón, que se están animando a meter árboles, ¿no? Hay muchos productores que se están animando y están viendo los beneficios que vieron este año y el año anterior cuando tenían árboles, porque se hicieron muchos jornales de capacitación, justamente de concientización, ante el mal momento que se estaba pasando, es ver aquellas condiciones que eran más resilientes, o sea, que se veían menos efectos, el efecto de la sequía y el tema de la alta insolación, y justamente fueron aquellos sistemas que tenían árboles. Eso ayudó muchísimo a que los productores vayan tomando conciencia de la incorporación de los árboles en el sistema. Dentro de lo que se habla de árboles, nosotros por ahí lo que siempre tratamos de comunicar es la incorporación de árboles nativos, porque justamente tanto la parte de aves, o sea, aves en general, insectos, que son predatores y todo eso, justamente se desarrollan dentro de lo que son árboles nativos y que lo que produce es un beneficio, aparte del sombreamiento, impedir, digamos, el movimiento del aire, el arrastre de la humedad, es justamente para que estos pájaros e insectos se alojen en estos sistemas para que actúen controlando lo que es plagas y enfermedades, que por ahí más plagas que otra cosa que se dan en los cultivos. Está muy bien. Mi nombre es Eduardo Ken Camada, estamos en la zona de Jardín América, zona rural llamado Naranjito, soy socio de la cooperativa Flores de Jardín, y también estoy incorporando lo que es agroecología. ¿Cuántas hectáreas tenés acá de yerba? Acá en este momento estamos trabajando con un área de 35 hectáreas. Está muy bien. Hoy dijiste que viste por ahí un ejemplo hace unos años y eso te motivó a hacer un cambio en la forma de plantación, ¿puedes explicar eso? Sí, lo que me motivó más a esta cultura de trabajo fue un viaje que yo he hecho en el exterior, en Japón principalmente, vimos productores que hacían agroecología y en ese momento pensé volcar acá a misión. Y eso es lo que ahora, durante esos seis años, fue lo que esa transición estamos viendo ahora, que obviamente falta mucho por hacer, errores y aciertos, y bueno, con los técnicos del ININ estamos trabajando juntos, y bueno, pasando conocimiento, datos y va y bien, y bueno, ese es el trabajo que... ¿Qué crees que es lo más importante en cuanto a valorización de este tipo de producción? Si es por parte del consumidor o es por parte del ambiente que se genera un... y hay varios factores, uno es el sistema de salud humana, los operarios no utilizan productos químicos, estamos mejorando el ambiente y la sostenibilidad durante los años, eso fue lo que... ese es el objetivo principal que me lleva a la agroecología. Está muy bien. Gracias, ¿eh? Nada más.